El paso de los huracanes Iota y Eta ha generado un impacto directo principalmente en las áreas protegidas de la costa caribe norte del país. Se han identificado diversas áreas afectadas, entre ellas 15 reservas naturales, incluyendo la mayor parte de la Reserva de Biosfera de Bosaguás, un parque nacional y una reserva biológica marina, según un reporte preliminar de Fundación del Río. En el que identificamos que al menos 17 áreas protegidas que se ubican en el Caribe norte de Nicaragua fueron impactadas por estos huracanes y al menos 24 territorios indígenas de las etnias mayagna y misquitos también fueron impactados. Nosotros en esta primera valoración mostrábamos una preocupación sobre todo por el interés de sectores madereros del proceso de extracción una vez que haya pasado este fenómeno. Además, existen otras áreas protegidas fuera de la zona de impacto directo del huracán Iota, que también pueden presentar daños. Por ende, se requiere la elaboración de un diagnóstico detallado sobre el impacto total del huracán. La Fundación expresó su preocupación por el decreto que permitirá la extracción de la madera caída. Si realmente existiera una política pública de apoyo a esas comunidades, a las viviendas de esa población afectada, pues obviamente se hubiera primero hecho un análisis del impacto del huracán, de estos huracanes en esos territorios, un estudio de impacto ambiental de cuál fue los recursos forestales impactados en la zona, en la área. Y a partir de ahí, identificar las necesidades en términos de metros cúbicos de madera para la reconstrucción del número de casas que se identifiquen. La trayectoria de los huracanes Iota y Eta generó un impacto directo en al menos 23 territorios indígenas, los que albergan un total de 294 comunidades en el Caribe Norte de Nicaragua. Las lluvias generaron alteraciones directas de los caudales de ríos en al menos cuatro cuencas. Este es un reporte de Actualidad con Dino Andino. Gracias. 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 Gracias.